Representantes del Comité Pro Pueblo Mágico exhortaron a la población a participar en el resguardo de las riquezas de Tlatlauquitepec con el fin de conservar la denominación Pueblo Mágico, resaltó que costumbres y tradiciones indígenas encabezan la preservación de la región. Por todo lo anteriormente dicho, invito a la sociedad en general para que sigamos haciéndonos partícipes de este proyecto, para seguir retroalimentándonos con sus opiniones, enriqueciéndonos con sus propuestas en el intento de revalorizar nuestro Tlatlauquitepec, para que digan como queremos, para que digan todos ustedes cómo queremos seguir siendo y cómo queremos que nos vean los ojos de los poblanos. Para Teleformo La Pueblo Informo, Diana López Díaz.